Esta oración rezaba Santa María Antonia de Paz y Figueroa a la Virgen María. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, conocido sea Dios, predicado sea Dios. Amado sea Dios de todas las criaturas. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo. Creo en Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Creo que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre en las purísimas entrañas de María Santísima por obra y gracia del Espíritu Santo, quedando virgen esta divina princesa, antes del parto, en el parto y después del parto. Creo que este divino Señor padeció y murió en la cruz por salvarnos y redimirnos y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eres la vida de mi alma, el alma de mi vida y todo mi bien. Amén.